¿Cuándo fue la primera vez que descubrió el Ganoderma? Como usted ve, esto es Ganoderma. Es muy distinto del Ganoderma en Japón. Es también muy diferente del Ganoderma en China, porque es un Ganoderma tropical. Y creo que desde hace 23 años, la gente continuamente me pregunta cómo descubrí el Ganoderma. Los bosques de Malasia están llenos de Ganoderma. Por todas partes puede ver Ganoderma. Así que mi primer encuentro con el Ganoderma fue a mediados de los 80, creo que alrededor del año 85 u 84. Así que las veces que fui a visitar la presa de Muda y sus alrededores, fue la gente la que me trajo este hongo, porque soy ingeniero, y ellos esperaban que les explicase sus usos. Después de eso, he ido a los bosques de Malasia muchas veces y he visto mucho, mucho Ganoderma. Incluso si hoy va a esos bosques, puede ver los grandes, en lo alto del árbol y en la parte baja. Hay muchas clases de Ganoderma. Así que los seleccionamos, después empezamos a hacer experimentos, comprobamos su eficacia. Así que únicamente elegimos seis especies, que eran las que más eficacia tenían, y que se convirtió en el Ganoderma de DXN. ¿Por qué? ¿Por qué se involucró en el Ganoderma en primer lugar? Entonces, ¿por qué DXN hizo del Ganoderma su producto principal? En primer lugar, en las farmacéuticas y en la medicina tradicional china, el Ganoderma está en el más alto nivel. Ganoderma Cordyceps está en el puesto más alto, y en segundo lugar está el ginseng. Así que cuando descubrí que esto es Ganoderma, por supuesto que me ilusionó muchísimo. En Malasia no tenemos ginseng, pero tenemos Ganoderma. Así que creo que Dios ha sido muy justo con nosotros. Así que la ilusión radica en esto, en que pensamos, ¡up! Esta es una planta beneficiosa, y si podemos promocionar este producto de la manera adecuada y expandirlo por todo el mundo, puede ayudar a mucha gente a recuperar su salud, y en esto consisten los buenos productos. Es por ello por lo que un día nos centramos en ello y por lo que hoy seguimos centrándonos en el Ganoderma. Nos hemos convertido en la empresa más grande del mundo productora de Ganoderma. Seguimos enfocados en el Ganoderma porque DXN es una empresa real de Ganoderma, y siempre será una empresa de Ganoderma. ¿Por qué la gente necesita el Ganoderma? ¿Por qué el cuerpo necesita el Ganoderma? Por supuesto la gente continúa preguntando por qué necesitamos el Ganoderma. La razón es muy sencilla. El Ganoderma es una casa de la nutrición. El Ganoderma está lleno de nutrientes. Tiene más de 400 tipos. Hoy en día la gente tiene problemas de salud, porque su dieta no es equilibrada. Cuando su dieta no es equilibrada, tendrán malnutrición. Así que con el Ganoderma pueden equilibrar de nuevo su nutrición. Además, el Ganoderma tiene dos funciones muy importantes. Una es la desintoxicación. Puede eliminar del cuerpo las toxinas, y debido al contenido en nutrientes del Ganoderma, puede reparar el cuerpo y dar lugar a la regeneración. Nosotros decimos que los problemas de salud son debidos a estos dos problemas, las toxinas y el desequilibrio en el cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene sida es debido a un virus. Nosotros no queremos ese virus. El virus es como un veneno. Si las personas están teniendo problemas de corazón, es debido a este desequilibrio. Sus sistemas no están bien equilibrados. Recuerdo que en India teníamos un cirujano cardiólogo que había operado a más de 20.000 personas a corazón abierto para hacer bypass y demás. Finalmente, prescribe productos de DXN. Me dijo que cuantos más pacientes opera, más pacientes vienen, y que esos pacientes, después de un tiempo, después de unos siete u ocho meses tras la operación, vuelven con los mismos problemas. Así que empezó a cansarse mucho y a estar muy fatigado. Pero con el Ganoderma, fácilmente la mitad de los pacientes no tiene que operarse de nuevo, porque el Ganoderma puede eliminar el bloqueo. Y lo mejor de todo es que los pacientes que consumen mucho Ganoderma antes de la operación, nunca vuelven. Esto significa que el cuerpo se puede conservar en buen estado. Es por esto la importancia del Ganoderma hoy en día. La vida moderna está llena de toxinas. Debido a la carencia de nutrientes, muchas partes de nuestro cuerpo no funcionan correctamente. Y con el Ganoderma eliminamos las toxinas del cuerpo. Lo equilibramos de nuevo. Así que el Ganoderma es la comida perfecta en nuestro día a día. ¿Es el Ganoderma un medicamento? Mucha gente me pregunta, Dr. Lim, ¿cuáles son los complementos alimenticios que toma cada día? Ellos esperan que les hable del Ganoderma. Les digo que los complementos alimenticios que tomo son el arroz, el pan... Ellos me dicen que eso es comida sana. Yo les digo que no. Mi comida sana es el Ganoderma y la espirulina. Tomo Ganoderma, tomo espirulina, así que tengo los nutrientes necesarios. Luego puedo tomar arroz, pan o pollo frito. No tengo problema. Estos últimos son mis complementos y el Ganoderma mi comida sana. Es por esto que el Ganoderma no es un medicamento, es comida sana, porque es rico en nutrientes. Por favor, comparta uno de los momentos más espectaculares con respecto al Ganoderma. Un día, cuando tenía una reunión al sur de Malasia, en Johor, me trajeron a un hombre de Johor, que está al lado de Singapur. El hombre estaba muy enfermo y había venido a verme. Así que le pregunté qué le había pasado. Él es un hombre muy rico. Había ido a China y, de alguna manera, se había contagiado de un virus desconocido. Así que, cuando volvió a Singapur, visitó muchos doctores, muchos hospitales, pero la situación continuó empeorando. Pudieron ver el virus a través del microscopio electrónico, pero no pudieron identificar dicho virus. Su cuerpo comenzó a deteriorarse más y más hasta que el riñón comenzó a fallar. Cuando los riñones empiezan a fallar, la piel se vuelve oscura. Y eso es que estás muy enfermo y lo sabes. Así que me preguntó, Dr. Lim, ¿qué clase de virus he contraído? Así que le dije, mire, durante los tres últimos meses he ido a los mejores hospitales, a los mejores laboratorios, y no han sabido identificar el virus. Y usted, que me conoce desde hace tres minutos, me pregunta que qué clase de virus tiene. Él me contestó, Dr. Lim, moriré. Los doctores me han dado dos meses de vida. Así que le dije, espere, no vaya tan rápido. Le dije que no necesitábamos saber qué virus tenía. Le dije que ahora el virus era muy difícil de tratar porque mutaba cada 20 minutos. Pero nuestro sistema inmune puede reaccionar más rápido que eso, en unos pocos minutos, ¿sabe? Así que, necesito fortalecer su sistema inmune. Entonces se produce una carrera. ¿Quién corre más rápido? Si el virus corre más que su sistema inmune, usted muere. Pero si su sistema inmune corre más rápido que el virus, sobrevivirá. Entonces él me preguntó, ¿qué debía hacer? Le contesté, vea por megadosis, tome mucho RG y IGL. Entonces empezó a tomar mucho RG y IGL. Consiguió sobrevivir. Y sobrevivió bien. Hasta hoy no sabemos cuál fue el virus que le afectó. Pero prueba nuestra teoría que nuestro Ganoderma trata nuestro cuerpo y el cuerpo trata la enfermedad. Este es uno de los mejores ejemplos que he vivido. ¿Hay alguna contraindicación en el consumo de Ganoderma? Hay mucha gente enferma que está preocupada por el consumo de Ganoderma. Porque, como usted sabe, si la gente enferma toma demasiada medicación, morirá. Porque están confundiendo Ganoderma con medicación. Pero le digo que el Ganoderma no es medicación, es comida, ¿sabe? Así que siempre le decimos a la gente enferma que aunque estén enfermos, han de seguir tomando arroz, han de seguir tomando pan, han de seguir comiendo. Esto es comida, no medicinas, así que lo puede tomar. Así que a muchos de ellos les preocupa que cuando tomen Ganoderma se produzcan muchas reacciones. Les digo que las reacciones son el lenguaje del cuerpo. La reacción es el mensaje de dentro del cuerpo. No hay nada que temer de las reacciones. Y el Ganoderma no causa reacción. Las reacciones no las causa mi Ganoderma. Las reacciones las causa tu sistema inmune. Y el hecho de que tú estés vivo o muerto depende de tu sistema inmunitario. Si tu sistema inmune es fuerte, sobrevivirás. Si se colapsa, morirás. Si tu sistema inmunológico es fuerte, se podría comunicar de forma eficaz y claro que tendrás mucha reacción. Pero durante una semana o dos, deja que tu cuerpo te hable. Toma Ganoderma para limpiar tu cuerpo. No hay nada que temer. No hay nada de lo que preocuparse. Aunque estés enfermo. O aunque estés sano. Es por esto que hay mucha gente que me pregunta quién puede tomar Ganoderma. Yo les digo que antes de nacer y antes de decir adiós a este mundo, todos pueden tomar Ganoderma. Esto incluye a las mujeres embarazadas. Cuando el bebé está dentro del cuerpo, la mujer embarazada puede tomar Ganoderma. Incluso la gente que tiene 80, 90 o 100 años puede tomar Ganoderma. No hay restricciones de edad. Incluso antes o después de las operaciones, cuando la persona está sana o cuando la persona está enferma, todos ellos pueden tomar Ganoderma. ¿Puede darse sobredosis de Ganoderma? ¿Cuando toma arroz, puede haber sobredosis? ¿Cuando toma pan? No existen las sobredosis de comida, como sabe. Cuando tomas más, se convierte en desperdicio. Cuando toma mucho arroz, usted engorda. Pero no le matará este hecho. Es por esto que no existen las sobredosis de Ganoderma. Tenemos muchos casos de gente que toma 30 RG, 30 y 30 GL. Tenemos casos. Hay muchos doctores que dan hasta 120 pares de RG y GL a sus pacientes. Estos son casos muy serios, casos muy críticos y sobreviven. Así que no hay sobredosis de Ganoderma. Como no hay sobredosis de leche, ni de agua, ni de la comida que está tomando. Está bien. ¿Cuál es la dosis recomendada de Ganoderma y cuál es el efecto en el cuerpo? Mucha gente sigue teniendo el concepto erróneo de que es una medicina. A lo mejor puedo tomar tres piezas al día, tres cápsulas al día y encontrarme muy fuerte y encontrarme muy bien. No es así. Hay tres categorías de dosis. dosis normales para casos normales, no serios. Dosis serias para casos serios y dosis muy serias para casos muy serios. Normalmente, para el día a día, necesitaremos tres cápsulas. Entre tres y seis pares es suficiente. cuando una persona no se siente bien, hay muchos problemas serios en el cuerpo. A lo mejor pueden necesitar la mitad de la megadosis, 15 GL y 15 RG. Los demás son casos muy serios que van a megadosis de 30 RG y 30 GL. Así que las dosis no tienen nada que ver con la enfermedad. Las dosis tienen que ver con la condición de cada cuerpo. Así que si la condición de su cuerpo no está muy mal, puede tomar de tres a seis pares diarios. Si empieza a estar mal, 15 pares al día y si está muy mal, 30 pares al día. Así que esto con respecto a las dosis. Esto no es cuántos pares tomar para estar bien de la diabetes, de la hipertensión, ni cuántos para los problemas de corazón. No es así. No es un medicamento. ¿Cuándo conoció por primera vez la espirulina? Algunas compañías de espirulina no paraban de atacar a nuestros miembros. Decían que nuestro ganoderma no contenía aminoácidos, no contenía omega-3, no contenía omega-6 y que nuestro ganoderma no contiene clorofila. Entonces, empecé a estudiar muy seriamente este alegato de la espirulina. Somos científicos, aunque compitamos con las compañías de espirulina, no tomamos la espirulina como un enemigo. Somos científicos, así que estudiamos. Cuanto más estudiamos, más nos enamoramos de la espirulina. Es muy buena. Es tan buena como el ganoderma. Empecé a pedir muestras. Muestras de América, Asia, Tailandia, India, incluso fuimos a África. Tienen un lago salado de espirulina. Hemos importado muchas especies a Malasia. No todas sobrevivían al clima de Malasia. Así que las cultivábamos en laboratorio y luego las poníamos en el estanque. Muchas morían. 90%, pero aún así algunas sobrevivieron. Esta debía ser una buena espirulina. La extractamos, la llevamos al laboratorio de nuevo para su multiplicación y el 80% murió. Pero la mortalidad fue siendo cada vez menor. Actualmente está totalmente aclimatada. Lo hicimos en Malasia. La espirulina, después de dos semanas, se puede recolectar cada día durante seis meses. Por eso, se ha convertido en un producto muy importante. La gente me pregunta ¿por qué espirulina? Porque la espirulina y el ganoderma son 100% complementarios. No repiten lo que cada uno contiene. La espirulina no tiene ácido nucleico, pero el ganoderma está lleno de él. El ácido nucleico es importante para el funcionamiento celular. El polisacárido del ganoderma es un polímero alto y el de la espirulina bajo. Así que, combinando los dos, tenemos todo el espectro del polisacárido, desde el polímero alto al polímero bajo. El ganoderma no tiene proteínas. La espirulina está llena de aminoproteínas. El ganoderma no tiene omega. La espirulina está llena de omegas. Por eso decimos ganoderma y espirulina. Si el ganoderma es el rey, la espirulina debe ser la reina. Y con ellos combinados tenemos el alimento perfecto. Es por esto que ahora tenemos tantos testimonios hermosos cuando estos dos se combinan. ¿Cuál es la dosis recomendada de espirulina y sus efectos en el cuerpo? Así que tienes que hacer lo mismo para la espirulina que para el RG y el GL. Vamos a decir, por ejemplo, que tomas 15 RG y 15 GL, entonces puedes tomar lo mismo de espirulina o el doble. Si tiene algo que ver con la sangre, entonces lo duplicas. Es tan simple como eso. Tómalo como un alimento. Así que no te preocupes por la dosis. ¿Por qué todo el mundo debería tomar ganoderma y espirulina a diario? Mi alimento adecuado es el ganoderma y la espirulina. El ganoderma y la espirulina no son mi complemento alimenticio, son mi comida adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque el ganoderma tiene más de 400 nutrientes. La espirulina tiene entre 200 y 300. Combinado suman entre 700 y 800. Es más que suficiente. Por eso todo el mundo debería tomar ganoderma y espirulina como alimento principal, no como complemento. Así que cuando tomas ganoderma, cuando tomas espirulina, puedes estar seguro que hoy has consumido los nutrientes necesarios. Cuando fui a Alemania en Europa me hicieron una pregunta. Me dijeron que mucha gente en el país sufría depresión. Creo que la depresión en Europa es muy preocupante. Me preguntaron cuál era el motivo de tanta depresión en Europa y especialmente en Alemania. Entonces, les dije a los alemanes, estáis sufriendo malnutrición. Se rieron todos y continuaron riendo. Me dijeron, doctor Lim, ¿cómo puede ser eso posible si en Alemania tomamos alimentos orgánicos, nos preocupamos por la nutrición? ¿Cómo podemos estar malnutridos? Les contesté que hay dos tipos de malnutrición. Una es cuando no tienes suficiente para comer como es el caso de África o Pakistán. Todo el mundo conoce este tipo de malnutrición, pero si eres muy selectivo con la comida y solo tomas una clase de alimentos, tu alimentación no está diversificada. Así que también tienes malnutrición. Me preguntaron cuál era la prueba. Les dije que la prueba era muy simple. No necesitas ganoderma ni necesitas espirulina para probarlo. Solo ve al supermercado, compra cinco o seis verduras, trocealas, ponlas a hervir y bébete la sopa. Si la nutrición de tu cuerpo está equilibrada, que no haya noticias, serán buenas noticias. Nada te pasará. Pero si tu cuerpo está malnutrido, cuando te tomes la sopa de verduras, tus células se pondrán muy contentas. Cuando tus células están muy contentas, mandan buenas señales. Desafortunadamente, nuestras células solamente pueden mandar una buena señal de dolor. Todo el cuerpo reacciona con mucho dolor. Y en Alemania se pueden imaginar que más del 75% de la gente sufre esta reacción tomando la sopa. Así que después de esto les dije que deberían tomar ganoderma. Debían tomar espirulina. Son más potentes que las verduras. Son más importantes que las verduras. Esto es por lo que mucha gente en Europa ha empezado a tomar RG y ha empezado a tomar GL como su alimento principal. Añaden RG y GL a los cereales, al café, al pan, incluso hacen su propio pan. Esto es un movimiento positivo en Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!